¡Suscríbete! Estoy contento, estoy feliz, porque pues Liga de Quito no perdió, empezamos a hacer un partido que se nos puso cuesta arriba desde el inicio, pero gracias a un buen repunte y a una jugada pues bastante equívocada y una jugada pues que le fue mal aquí a Pedro Pablo Velasco, pues Liga logró encontrar el primer gol y después encontré el empate, así que pues estamos aquí con Mauricio nuevamente, él no es político, él prometió que iba a estar aquí y ha venido a hablar acerca de este partido. ¿Cómo estamos Mauricio? Buenas noches JJ, buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Bien, listos para analizar el partido de Barcelona contra Liga. Pero antes de que empecemos con el análisis del partido, pues familia, no se olviden, Mauricio y yo hicimos un video acerca de la vida de Diego Armando Maradona, desvestejando los 60 años, el mejor jugador de la historia del fútbol, pues estamos hablando sobre toda su carrera, pues muchas anécdotas, cómo Mauricio se hizo fanático de Maradona, cómo yo me hice fanático de Maradona, por qué somos fanáticos del 10 y del albiceleste, así que no se olviden de ver este video, aquí está también en el canal, apóyenlo, comenten, díganos si les gusta, no les gusta, qué podemos mejorar, así que familia, no se olviden de eso. A ver Mauricio, pues dime, Barcelona 2 Liga de Quito 2, parece que el equipo canario se iba a llevar los tres puntos, pero afloja un poquito una jugada como te digo, desafortunada, pero Pablo Lasco, dime tú, ¿qué te parece este partido, Mauricio? Bueno, fue un partido como todo el mundo esperaba, fue de mucha media cancha, fue trabado, me da la sensación que hubieron dos caras de Barcelona, en el primer tiempo con Liga no arriesgaban mucho, fue mucho de trámite, medio campo, los espacios cerrados, los equipos se compactaban, más bien por un error de Liga, vino el primer gol de Barcelona, una desconcentración en la mitad de la cancha, vino un contragolpe, un pase bueno de Martín a profundidad, rompió la línea de la defensa, y Coleman tuvo la tranquilidad para definir, esa tranquilidad que a veces no tiene, la tuvo en su momento, Barcelona se puso arriba 1-0, y Barcelona tenía más posesión del gol en el primer tiempo, este gol lo ayudó a que termine con confianza el primer tiempo, y en el segundo no perdió la tónica, a Liga estar por debajo del marcador, eso lo obligó a que salga un poco más, porque Liga estaba un poco en su área. Aprovechó, como siempre, el mejor gol de Barcelona, Castillo, en dupla con Damián Díaz, que también fue su punto alto, Martínez le seguía, y se pusieron rápidamente en ventaja 2-0, un pase a la muerte y definición de Díaz. Es aquí cuando se da el punto de quiebre, porque igual, repeto, empiezan a hacer los cambios, pero Bustos, me da la impresión como que esperó, esperó mucho. La jugada de Pedro Pablo Velasco es inusual, en el fútbol suele suceder, el problema de Barcelona es que no tuvo la reacción, no tuvo la reacción, ya se habían jugadores cansados, en el caso de Alves, Martínez a mi gusto tenía que haber salido, y Liga le tomó impulso. Con esa falla Velasco, Liga parecía más local, Barcelona solo esperaba, esperaba, típico de los equipos de Bustos, y aquí es el error caro de Barcelona. Barcelona no es un mal resultado tampoco, como lo dijimos en la previa, acertaste al empate, pero Barcelona si quiere quedar campeón, o quiere jugar una final con Liga, no puede repetir estos errores, no puede dejarse ver por los rivales, no puede quedarse estancado, fue un equipo falto de reacción, pero el punto es de oro igual, a pesar de que a la linchada no le gusta por la forma, Liga ganó un punto, Barcelona perdió dos, pero son las cosas del fútbol, lo importante es que aún mantiene el liderato, y son errores que ojalá, ojalá los pueda cambiar. Liga, como siempre hizo lo suyo, un equipo más compacto, la virtud de Liga fue no haber bajado los brazos, siguió insistiendo hasta el final, y si hubiera podido tener más fortuna, hasta pudo haber ganado el partido, eso es lo importante, la reacción que tuvo Liga, versus la reacción que no tuvo Barcelona. Sí, mira, yo, por ahí la lectura que yo tengo del primer tiempo, un poquito difiere de lo que tú me estás diciendo, yo vi a un Barcelona que quiso proponer fútbol, vi que buscó el partido, vi a un Liga completamente dormido, completamente lento, nunca se metió en el partido, no se encontró, en los primeros 45 minutos, se lo veía que los pases ni siquiera podían salir de la media cancha, se veía que Barcelona seguía proponiendo, como tú dices, buena interacción entre Castillo, el quito días, buen partido, pues administrando el balón, Barcelona sí tuvo bastantes oportunidades, tal vez no muy claras, pero sí se veía que como que en algún momento, en algún fallo de Liga, pues ahí iba a ser el gol, y eso fue lo que pasó, un penal que no le dan, un penal claro que no se le dio a Barcelona, una jugada en la cual me parece que Gavarini derribó a Bayron Castillo, y pues no se le dio, por ejemplo, ahí sí se necesita el VAR, en este tipo de jugadas, yo creo que ahí tal vez Barcelona un poco perjudicado, porque incluso a Abraham Castillo se le dio una tarjeta amarilla, entonces para mí un completo mal primer tiempo de Liga, pésimo, no juegan, mira, el Choclo Quinteros, yo te digo, no debe ser titular ya, no creo, completamente desaparecido, no tiene el nivel que tuvo hace dos años, eso yo veo que necesitan cambiar, pero como tú dices, el segundo tiempo, pues por la jugada de Velasco, pues Liga ahí como que cogió el envión, y pues logra empatarlo, y bueno, pudo haber ganado, así que vamos Mauricio, con las alineaciones, Barcelona pues va con Buray, Castillo, Aymar, Riveros, Velasco, Márquez, Piñatares, Colman, Díaz, Martínez y Alves, mira, Alves a mí no me gustó el partido, no, no, no hizo ninguna diferencia, no influyó, lo que te digo el Quito, es la lectura que tú me decías ayer en la previa, si el Quito está para 90 minutos, él pues, él le cambia el partido, el primer tiempo excelente, pero ya el segundo ya se cansó un poco, yo creo que eso ya influyó también, yo creo que lo debían haber sacado también, y mira, bueno, con Liga, la alineación de siempre, ustedes saben, Gavarini, pues pero Pablo Perlaza, Gueda, el Mariscal, Corozo, Cruz, el Chavo que también tuvo un partido bastante aceptable, como te digo, el Choclo Quinteros mal, Jordi Alcíbar que sería el que terminaría empatando el partido, Villaruel, este jugador para mí es el que pues lleva todo lo que son los hilos de Liga Deportiva Universitaria, la transición, defensa y ataque, pasan por el balón medio, por él, Adolfo Muñoz, que no sé, te voy a aparecer una pregunta acerca de Adolfo Muñoz un poquito más adelante, Junior Zornosa, que no jugó para un buen partido, Junior Zornosa es el jugador de Liga que no logra adaptarse todavía al sistema, no creo que logra despuntar, no se ve el Junior Zornosa que vimos en Independiente, que vimos un poco en Corinthians, y bueno, Cristian Martínez Borja, que siempre, como le digo, es el Pipo Inzaghi colombiano, ya que aparece donde debe estar, y como Ariel Graciani Lentini, un jugador de los que siempre hablamos con mi querido Mauricio, así que bueno, eso fue Mauricio, te digo que un Liga que no se encontró, y me gustó la propuesta de Barcelona, por lo menos a mí, por lo menos a mí sí me gustó bastante. Claro, lo que pasa es que todo depende de los técnicos, en este caso, hay equipos que, así juegan de locado de visitante, nunca renuncian al ataque, en cambio ahora me dio la impresión de que Barcelona quería proponer, y Liga estaba muy atrás, Liga quería jugar al contragolpe en el primer tiempo, hubo esa jugada fortuita del primer tiempo, que ocasionó que Barcelona se ponga en ventaja, está lo del penal, que también es discutible, muchas veces se abre el abanico, el árbitro vio la intención, a mi gusto no era amarilla, era simulación, no era amarilla, pero yo sí creo que sí Castillo sí pudo haber definido, pero bueno, son circunstancias que se dan en el fútbol, el VAR se necesita en estas instancias, ojalá tome esos correctivos, pero me preocupa el sistema de juego de Barcelona, el primer tiempo, como tú dices, fue bueno, pero solo era por el lado de Castillo, por el lado izquierdo no hubo mayor ataque, Díaz, como siempre, enchufado el primer tiempo, fue bueno, Martínez también apoyó, le quitó peso a Díaz, que eso le permitió a Díaz correr por todo el frente, no estuvo estacado en el medio, tú no veías incluso una jugada antes del gol, que él incluso pudo cerrarla con una pinza, y eso es bueno para él, a pesar de las limitantes que él tiene, se muestra incisivo, pero eso ya se vio reflejado a su esfuerzo en el segundo tiempo, en cambio ya el equipo ya estaba cansado, mermado, hubieron cambios, pero que no aportaron, Alves no sabemos si está por un bajón futbolístico o anímico, pero no fue ese jugador desequilibrante, el fútbol de Alves es el de abrir espacio, pivotear, pero a Colmán se lo vio prácticamente solo, tuvo la chance de hacer dos goles más Colmán, en el medio campo hubo imprecisiones de Márquez, hubo imprecisiones de la defensa, Darío Aymar, el de Piñatares, Piñatares, regalaron cuatro pases en la mitad de la cancha, eso es imperdonable, pero como te digo, son errores que se ven en el camino, y ojalá si Barcelona aspira a jugar la final con Liga, tiene que mejorar, tiene que mejorar bastante, no tiene que esperar que el rival lo arrime con todo, teniendo una diferencia de dos goles, es imperdonable, a pesar de que del 2 a 0 es el resultado más mentiroso, pero Barcelona tiene con qué, y espero que pueda dar más variantes, más propuestas, porque si Díaz se cansa, o Martínez se cansa, en el banco aparentemente no hay variantes, entró Yola para poner un poco de tranquilidad, pero Barcelona necesitaba más juego por las bandas, y todo eso se vio, Ola trabaja en ese sentido, en el sentido psicológico, porque jugadores y plantilla tienen. Sí, mira, eso es lo que yo te quiero preguntar, cerca de Barcelona, y con esto nos vamos al compacto, es, el plantel se lo veo bastante, se lo veo bastante corto, no veo, mira, no veo cambios, porque Barcelona puso así a un muchacho Micolta, que era un nuevo, también hay como dices, Matías Ola, ese cambio no lo entendí, tomé esa tranquilidad, pero en realidad si querían ganar el partido, debían poner a alguien que vaya más al ataque, que tenga una mayor propuesta, entonces yo creo que sí, en cambio, repeto, le gana la partida a Bustos, porque sí hubo cambios, era un Johan Julio, entró Ayala, entró Biliarse, entonces bueno, se ve la diferencia de plantillas también. Claro, el problema de Barcelona es que no tiene cambios, por eso es que yo te decía, pudo haberlo tenido a Díaz para el segundo tiempo, y eso refrescaba, refrescaba el mediocampo, Martínez lo sacrificaba en el primer tiempo, pero ya Martínez era un hombre menos, no marcaba a la derecha, y el primer gol de Liga, y más que todo el segundo gol, todo fue por una jugada que partió por la derecha hacia el centro, derecha al centro, y así fue como Liga empató el partido. Barcelona, lastimosamente, no tiene variantes, aún no tiene un once titular definido, los cambios varían, si te das cuenta, varían en cada partido, y eso es preocupante, porque ya estamos ya en la recta final, y que él no tenga a sus dos cambios fijos, a pesar de que ahora permiten hacer hasta cinco, pero Barcelona no tiene dos buenos cambios en su banca, es preocupante, y eso tienen que corregir, pero urgente, tal vez recuperar jugadores, o como te digo, cambiarlos, o usarlos en determinados tiempos. Yo creo que sí, así que Mauricio, vámonos con el compacto, tú ya sabes, es momento de ver las jugadas, analizarlas un poquito más, familia, así que nos vemos en un momento. Pues ahí está mi querido Mauricio, vámonos desde el estadio Banco Pichincha, ahí está, empieza el partido, un Barcelona, como te digo, con buena propuesta, yo creo que el primer tiempo, Liga, pues en realidad la sacó barata, mira esta jugada aquí de Colman, también el paraguayo hizo un buen partido, para mí, sí se lo vio que, pues, buscaba las pelotas, trataba, no sé si todavía se compenetra bien con Alves, no sé, no te podría decir. No, falta, falta todavía, si tú ves, no lo habilita, él siempre trata de buscar la personal, y eso es algo de que puede trabajar y mejorar. Definió de buena manera, como estamos viendo, por un error del mediocampo de Liga, y eso es lo positivo, a pesar de eso, no tiene muchos goles en el equipo, y como hablamos en la previa, a Barcelona le falta peso ofensivo. Mira, pero bueno, como tú dices, buena definición, pase largo, Colman le gana al Chavo Cruz, mira, aquí viene el segundo gol de Barcelona, en cambio aquí, excelente definición del Quito, ¿no? Sí, 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 una buena jugada, Castillo y Díaz se tienen a la perfección, y le volvió el pase de la muerte, el famoso pase de la muerte, y ahí Liga se quedó estático, Barcelona, incluso al hacerle el tercer gol, vino el infortunio de la jugada, que ya la vamos a revisar, y ahí ya cambió el partido. Mira, ahí está, Pedro Pablo Velasco, un centro que no iba para nadie, mira. Ahí tenía que salir el arquero, me sorprende porque Burray se desesperó, y bueno, esa jugada puede pasar a cualquiera, pero esa bola tenía que ir Burray. Y como ahí aparece el Pipo Insight, ya saben, Cristian Martínez Borja, 18 goles, es la mejor temporada en Ecuador, y vean el segundo gol, ahí está bien, pues, Jordi Alcíbal, miren. Cómo se pierde la marca y no lo cierran, en frente de dos jugadores saca el disparo, virtud por el jugador de Liga, virtud por Liga que siempre buscó el empate, y Barcelona tiene que mejorar bastante, ¿no? Quechan, ese fue el quechan, como nuestro rechazo, buen tiro, y sí, bueno, Barcelona ahí se quedó, y Liga como que tomó el dominio del partido, y Liga incluso, como tú dices, tuvo dos oportunidades en definirlo también. Yo creo que el ingreso de Johan Julio le ayudó bastante, Liga se soltó más, tú veías un Pedro Pablo Perlaza más dispuesto al ataque, Villarreal empezó a distribuir el balón bastante bien, Allala también ayudó. ¿Qué te parece a ti Adolfo Muñoz? Porque, mira, yo he dicho en muchos videos aquí, que Adolfo Muñoz me recuerda mucho a lo que fue Paulo Ambrose, un jugador que tenía, pues, defendía bastante bien, y también tenía esa proyección al ataque, y siempre que Liga hace el centro, pues, al segundo palo, él es un falso nueve que llega para, pues, definir las jugadas. Yo creo que también es un partido bastante aceptable. No, Liga hizo su trabajo, es un equipo ya cohesionado, es un equipo compacto, atacó por las dos bandas, a diferencia de Barcelona, y el jugador, el juvenil de Liga, el que hizo el empate, es un buen prospecto también, me hizo recordar los inicios del Pato Urrutia, y eso es lo que le falta al fútbol ecuatoriano, y le falta a Barcelona, un jugador que le pegue media distancia. Ya no tenemos ese jugador que sorprenda, porque no todo es siempre centro, ganar la raya, siempre tiene que haber una jugada preparada, o en su defecto un tiro de media distancia, y eso es lo que le está faltando, la dinámica en la delantera. Claro, y mira, la media distancia es lo que abre muchas veces los partidos, y como tú dices, Jordi, pues tuvo fe y le logró el gol, es el que suplantaba Matías Unino, Matías Unino era el titular, se decía que iba a jugar, pero bueno, a la final juega Jordi, termina siendo el gol, y bueno, vamos a ver qué pasa con Liga, porque tú sabes, todavía tienen el partido con Santos, esa llave está bastante calientita, también Mauricio va a estar a mí conmigo, hablando acerca de eso, vamos a estar hablando de Copa Libertadores, y de mucho más, así que pues sí, te digo, un Liga que, pues del segundo tiempo muy bueno, malo el primer tiempo, pero un Barcelona que en cambio al revés, yo creo que Bustos tiene mucho que hacer, como que necesitan un poco más jugadores, yo creo que necesitan uno o dos, que pues den refresco en los segundos tiempos, o Barcelona tendría que hacer dos o tres goles para sentirse bien, ya para poder aguantar el partido. Sí, más que todo, yo creo que debería cambiar el planteamiento, usar los jugadores claves en el momento preciso, si no tiene la falencia de que a la final sean jugadores lesionados, o no tenga una banca, por así decirlo, él debería alargar el equipo, en el primer tiempo con Martínez como creador, y en el segundo tiempo el Quito Díaz para definir el partido, o en su defecto buscar la remontada. Al final, que ese sin sabor para la hinchada barcelonista, Liga ganó un punto de oro, Barcelona perdió dos. Así es, pero bueno, mi querido Mauricio, vamos con la tabla de posiciones, Barcelona todavía es el líder, con 10 puntos, así que duerme como puntero, Sociedad Deportiva Ocas, papá, está del segundo con ocho unidades, Liga está tercero con siete, entonces todavía Guayaquil City con siete, y la Universidad Católica también, pues vamos a ver, Barcelona tiene un partido la siguiente fecha, con el Olmedo en Riobamba, ese partido también tú sabes, el Olmedo es un hueso duro de roer, así que vamos a ver qué pasa con el equipo de Bustos, Liga en cambio va a estar enfrentando a Lorenze, el día viernes a las cuatro y media de la tarde, así que si es que Liga gana, y tal vez va a ser una pincha, pues tendremos algún nuevo puntero, pero bueno, vamos a ver que como te digo, qué puede hacer el ídolo, y bueno, Liga seguirá pues también buscando, no tener esa final que te digo, pues y ganar el campeonato pues de una sola. Pues entonces Mauricio, dime tú, con qué, cuál es el jugador, Robric para ti del partido. Bueno, yo lo divido en dos, me quedo con el primer tiempo de Damián Díaz, y me quedo con el segundo tiempo de Johan Julio. Claro, y sí, yo creo que sí, creo que fueron, Johan Julio le cambió la cara a Liga, creo que sí, o sea, si no hubiese entrado Johan Julio, pues Liga no hubiese tenido ese rebote, no hubiese tenido ese impulso, y no hubiese casi pues finiquitado el partido, y bueno, el Quito, yo como tú dices, o sea, si tuviera unos tres añitos menos, creo que todavía, pues podría darle mucho más a Barcelona. Yo me voy a quedar con Jordi Alcíbar, yo soy un tipo medio más o menos como los de Fox, tú sabes, los que meten el gol, eso se vuelve en el jugador del partido, siempre, esos son los que le damos del jugador, Robric de la fecha, pero sí, vamos a ver qué sigue pasando en la siguiente fecha, ya que después viene el parón para las eliminatorias, también vamos a estar hablando de eso contigo, Mauricio, ya sabes, así que pues mira, te voy a decir en vivo, y quiero que toda la familia, te desee mañana, en un par de horas, un gran cumpleaños, mañana pues tú, es tu onomástico, te agradecemos mucho, por el video que hicimos con Maradona, por la amistad, por haber, por venir acá, a comentar de lo que nos gusta, de lo de nuestra pasión, que es el fútbol, esperamos que pases muy bien, allá en Ecuador, pues es feriado, siempre te toca a ti los feriados, así que, bienvenido sea Mauricio, muchos años más, y pues te agradecemos por todo, y pues muchas bendiciones para ti Mauricio. Gracias, gracias por tu palabra JJ, y si mañana vamos a celebrar en familia, tomando las precauciones del caso, esperando no haya mayores sorpresas, gracias por tu palabra. Así es, y bueno, yo también le mando un saludo a la instancia Clever, otro de los muchachos que ha estado conmigo, panelista, él en cambio el cumpleaños desde el día de hoy, así que muchas gracias Clever, un feliz cumpleaños, él está también mucho, pues a él le gusta Boca Juniors, él también está ahí, vamos a estar analizando Copa Libertadores, también con Mauricio, así que pues familia, muchas gracias por todo, como les digo, este es el resumen del Barcelona Liga, no se olviden como siempre de seguirnos, pues en Road Break, ya saben en Facebook, en el OG Road Break, también en Twitter, el Original Road Break en Instagram, y aquí ya saben en el Original Road Break en YouTube, para todo el mejor contenido de fútbol, y de lucha libre, para los que están preguntando, dónde está la lucha libre Juan, ya mismo, espérense hasta mañana, que ya viene Monday Night Road Review, ya saben con John Paul y conmigo, así que nos vemos muy pronto familia, cuídense, que tengan una gran semana, disfruten de su feriado, yo les digo a todos, ¡Hasta! ¡Hasta!